Tu mirada me llama Aquí hay una ley de atracción y es contigo El corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Hablame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tú quieres Hablame bajito, mientras tú te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes Hoy voy a darte un poquitito más de lo que ya te han dado Pa' que no mires pa'l lado Callao' pa' que no se entere Que eso a ti no te conviene Guárdame en tu celular como tu amiga por si te agarran en la movida No sepa quién soy yo, aquel que te llamó y te enamoró Yo contigo no ocupo palabras, sé Ven que te lo digo susurrando Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Hablame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tú quieres Hablame bajito, mientras tú te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes I don't know what it is, but you're pulling me closer Pulling me close I just wanna hold you when the night is over Yeah, you know what I wanna do Wanna do what I do when I'm with you Baby, you were talking, talking, talking that talk When you came in Didn't even get my second talk, who you came with I just think it's right there I tell you what's on my mind You're pulling me closer Every time you move like that I could be the one To give you what you want right back I'll do whatever you want me to do I think it's time that we both make a move And girl, nobody has to have a Look, 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 look About what we do Hablame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tú quieres Hablame bajito, mientras tú te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes I tell her, talk to me low, so nobody know Ain't nobody trippin' to me and you think that's it It's not traditional, it's unconditional and unconventional I'd be the perfect mistake of what she was meant to do She got a friend, I got friends too, we kick it She come through when she feelin' like 50 She know I'm with it, got a different kind of mind frame I'm not playin', you can read between the lines And hear what I'm not sayin', I bet he think he got her own lock She show not, I mean he better keep the door locked She so high, that nigga might just come through Why he at what, what he gon' do Hablame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tú quieres Hablame bajito, mientras tú te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes Ey Jumbo El que produce solo Olé Tiny To me A A A A A A A Tu mirada me...